Aquí comienza la columna vertebral de la UDE, el espacio de la Universidad de la Empresa, todos los miércoles en estado de situación de Radio Oriental 770 AM, con la conducción de Neri Pinato, la columna vertebral de la UDE, entrevistas y noticias, la actualidad de nuestra universidad, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. Es el espacio, de los espacios que más me gustan aquí en estado de situación, de la Universidad de la Empresa, por todo lo que significa para los gurises y para los padres, ¿no? Hoy entrevistaremos a la señora Lucrecia Gratas, directora del evento Campus Party, a realizarse aquí en Uruguay, los días 9, 10 y 11 de agosto, en el predio del LATUM, de la cual la UDE es sponsor del evento, y creo que esto tiene una importancia suficiente para que se pueda difundir y promocionar aquí en estado de situación y el periodístico más escuchado del país. Estamos con la señora Lucrecia Gratas, que es argentina, tengo entendido que a esta hora debe estar en la capital porteña, en Buenos Aires. Lucrecia, un gusto tenerte aquí en estado de situación, buen día. Hola, buen día, no, un gusto para mí. Sí, exactamente, estoy en Buenos Aires y con mucha humedad también, igual que lo mencionabas vos recién. Sí, estuvimos viendo creo que ayer o antes de ayer un partido ahí en tu ciudad, y además llovía intensamente, cosa que acá en Montevideo, por lo menos en los últimos días no sucedió. Ah, no llegó todavía, bueno, esperemos que no llegue, esperemos que no llegue. Especialmente los días 9, 10 y 11 de agosto, ¿de qué se trata el evento Campus Party que van a realizar aquí en el predio ferial de El Lato, Lucrecia? Bueno, sí, esperemos que no llueva, pero bueno, aunque llueva igual estaremos ahí, bueno, Campus Party para los que no conocen es el evento de tecnología, innovación y negocios más importante de la región, ahora con una novedad que aparte de ser tecnología, innovación y negocios también es gaming, así que sí, vamos a tener tres días a puro contenido para que nos van a contar los referentes más importantes, como te decía, a nivel nacional e internacional, sobre las tendencias, ¿no? De tecnología, innovación, negocios y gaming también. La verdad es que para los que no han estado, nosotros Campus ya tiene tres ediciones en Uruguay, esta es la cuarta, pero con la gran novedad de que esta vez estamos por primera vez en Montevideo, la verdad que nuestra casa siempre había sido Punta del Este y este año por primera vez vamos a estar en agosto en Montevideo, en el Centro de Exposiciones de El Lato, muy contentos porque la realidad es que la comunidad de Campus Party que viene creciendo en los últimos años también nos venía pidiendo que tengamos un evento, que tengamos la oportunidad de tener esta experiencia en Montevideo, así que ahí estaremos con tres días a puro conferencias, entrevistas, paneles y sobre todo también nuestras áreas de desarrollo de herramientas como son nuestras áreas de workshop y de networking y negocios en donde vamos a tener mucho contenido para todos aquellos que no solamente tienen ganas de escuchar una conferencia, sino tienen ganas de aprender herramientas que hoy por hoy están en tendencia y que pueden ser de gran ayuda para sus emprendimientos, para sus start-ups, incluso mismo para las carreras que estén cursando los estudiantes, ¿no? Así que muy contentos y con todas estas novedades para los que ya han conocido Campus Party en otros años. Sí, el hecho mismo que ustedes sean auspiciados acá por la UDE marca la importancia de este evento a realizarse los días 9, 10 y 11 de agosto en el campo ferial del Lato. Ahora te pregunto, Lucrecia, por lo que dijiste tú en la presentación del evento de tecnología y negocios. Esto obviamente a los chicos que estudian, yo que sé, marketing, administración de empresa, comunicación, le es de fundamental importancia en su formación, pero por los temas y los objetivos del evento yo te diría que hasta para los políticos sería importante participar en eventos así. No sé si entendés la propuesta. Sí, absolutamente. Y estoy súper de acuerdo con vos. La verdad es que nosotros intentamos hacer un evento con contenido, bueno, como decimos, ¿no? Tecnología, innovación y negocios, pero que sea transversal a todas las áreas, ¿no? Y en este sentido lo que buscamos es que es, como te decía, brindar herramientas vinculadas a tecnología e innovación, también hablar sobre tendencias y también hablar sobre las implicancias de la tecnología en las diferentes áreas, ¿no? Y como bien decís, de hecho vamos a tener algunos paneles vinculados, por ejemplo, a regulación, vinculados también a cómo generar innovación desde el Estado, digo, me parece importante que la transversalidad de la tecnología hoy por hoy, como todos sabemos que es el caso de la inteligencia artificial, nosotros intentamos siempre desarrollar estos contenidos, pero desarrollarlos también con sus implicancias, como te decía recién, en las diferentes áreas y en las diferentes industrias. Entonces, la verdad es que es un evento que tiene contenido no solamente para estudiantes de marketing o de negocios, también estudiantes de carreras un poco más técnicas, ¿no? Vinculadas a programación, desarrollo, incluso vamos a tener dos referentes muy importantes de computación cuántica, que es como lo que le sigue a la inteligencia artificial. Vamos a tener a Paco Fernández, que viene de Estados Unidos, él es español, pero viene de Estados Unidos y viene especial, es de IBM Quantum y viene a hablar de computación cuántica. Y también para, la verdad también me gusta mencionar que es un evento que para aquellas personas que hoy por hoy no se sienten totalmente vinculadas a la tecnología, también tenemos contenido para estas personas que están como en un estadio más incipiente, que están iniciando, que quieren relacionarse con la tecnología o tener más tecnología en sus propios proyectos. Bueno, también hay mucho contenido vinculado a eso, ¿no? A cómo iniciarme, cómo aplicar, por ejemplo, la inteligencia artificial en mi negocio, cuando a lo mejor no tengo ni idea, ¿no? Digo, me gusta siempre mencionar esto porque no es solamente para aquellas personas que son especialistas o que ya están involucradas de alguna forma con este tipo de temáticas. Sí, tú hablas de la tecnología cuántica y seguramente mucha gente se pregunta de qué carajo estás hablando y es obvio, porque es lo último y top, más allá de que es una tecnología que en los lugares de estudio más avanzados como Harvard, Cambridge, Oxford, ya tienen mucho tiempo desarrollo e investigación, ¿no? Ahora me están llegando preguntas especialmente de comunicadores, nuestro programa es un programa referente para muchos colegas a hablar bien ancho del país, lo cual es un orgullo para nosotros, por supuesto, desde Bella Unión, desde Salto, desde Mercedes, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cuáles son las condiciones que ponen para poder participar en este evento los días 9, 10 y 11 de agosto? Y si solamente es participación presencial o también está pensado que en algunos momentos del evento se pueden hacer participaciones por Zoom. No, mira, qué buena pregunta. El evento no es 100% presencial, es significativamente presencial porque vamos a tener dos escenarios funcionando en simultáneo, las áreas de workshops, como te comentaba recién, el área de networking, todo lo que es el área de experiencia, pero todo lo que son las conferencias del escenario principal que pueden mirar en nuestra agenda de la web, nuestra web es uruguay.campus-party.org, también pueden mirar en nuestras redes sociales. Todo lo que es la agenda del escenario magistral va a estar en streaming durante casi todo el día, los días 9 y 10, vía Antel TV. Y el día 11 vamos a tener también, vía Antel TV, las finales de las competencias de gaming que ya se están empezando a correr las clasificatorias en estos días, así que vamos a tener finales para aquellos, más allá de la tecnología pura y dura, aquellos que les guste el gaming y que les guste los eSports y ver a los equipos más importantes del país competir en torneos de Valorant, League of Legends, Free Fire y FIFA, creo, si no me equivoco, van a tener ahí para también entretenerse. Así que, bueno, no te digo que todo el evento van a poder participar virtualmente, pero sí buena parte. Y sobre todo, lo más importante, las conferencias más relevantes del evento las van a poder ver en streaming. ¿Para registrarse al evento, Lucrecia, solamente lo pueden hacer a través de esa página web que citaste tú, o hay otros modos? No, las entradas las pueden adquirir a través de nuestra página web o a través de RedTicket directamente. Sí me gustaría mencionar, como siempre, si se acercan a nuestra página web en el área de partners, van a poder encontrar todo en nuestro mapa de alianzas, no solo con nuestros sponsors, sino con nuestros aliados y todos aquellos que nos apoyan. Esto lo menciono porque cualquier persona que sea parte de alguna universidad, comunidad u organización que figure en esa página web, acérquese a su organización de referencias que probablemente tengan alguna entrada gratuita para poder participar o incluso algún muy buen descuento también para poder adquirir la entrada. La verdad es que nosotros hacemos un esfuerzo muy grande para poder aliarnos con todo el ecosistema de innovación, de tecnología y todo el ecosistema educativo del país, justamente para poder hacer llegar la oportunidad a toda la comunidad de que pueda participar de una forma u otra, ¿viste? Así que lo que intentamos es que aquel que no pueda comprar la entrada de alguna manera pueda obtenerla de todas maneras, ¿viste? Me parece notable porque sin duda que ese debe ser el objetivo, ¿no? Que la mayor cantidad de gente pueda asumir el conocimiento que ustedes van a brindar y además de la convivencia, como hablaste vos, del ecosistema, ¿no? De participar de esos tres días que serán muy enriquecedores por el altísimo nivel de conocimiento que ustedes van a difundir. Ahora, se han difundido las bases de lo que va a ser ese encuentro los días 9, 10 y 11 de agosto en el LATU. Te hago una pregunta para aprovechar estos minutos que quedan, Lucrecia, basado en lo que debe ser tu experiencia. Vos hablaste del tema del rol de los estados, ¿no? Veo que Argentina está teniendo, sin pedirte ninguna opinión política, una transformación muy grande en cuanto al rol del estado sobre el peso de la economía. Acá en Uruguay el estado es tan, tan, tan pesado que más o menos, fíjate vos, capta 3 de cada 4 pesos que los uruguayos gastan de una u otra manera. Cuando tenés estados tan pesados así, ¿qué rol terminan jugando? ¿Un rol negativo o un rol positivo en este tipo de conocimientos y de posibilidades de negocios y de, digamos, desarrollo tecnológico? ¿Te queda claro lo que te quise preguntar? Sí, perfecto. Mira, y esto es una opinión. Yo creo que hay, por lo menos en Uruguay, yo, bueno, como mencionabas al principio, yo soy argentina, pero viajo mucho a Uruguay y también por este trabajo y por Campus Party tenemos mucha relación con muchas áreas del estado. En muchos casos no es directo, pero sí muchos entes que por ahí dependen del estado y demás. Yo creo que hay, hoy por hoy, muchas iniciativas que terminan siendo muy positivas para el ecosistema. Todo lo que tiene que ver con la ayuda para la internacionalización de los negocios, con toda la búsqueda que se está haciendo sobre la regulación, por poner un ejemplo de la inteligencia artificial, sobre todo el apoyo que se le da, por ejemplo, a emprendedores, a emprendedores de todas las, en todos los estadios, ¿no? Porque uno puede tener, estar en un estadio de idea y no saber para dónde disparar, puede estar en un estadio ya y tener una startup y estar buscando fondos. Bueno, todas esas organizaciones, aceleradoras, incubadoras, que en muchos casos son entes estatales o dependen de alguna forma de algún ente estatal, son de mucha ayuda para todas estas personas que están en la búsqueda de generar sus propios negocios. Y también para todas aquellas personas que están en la búsqueda de seguir formándose para seguir creciendo, ¿no? Entonces, la verdad que yo creo que es positiva, probablemente haya mucho más para hacer. Ahí ya escapa un poco a mi opinión, pero probablemente haya mucho más para hacer, pero entiendo que los estados en general están haciendo mucho esfuerzo también para ayornarse también a la acelerada que nos está pegando a todos en relación a la tecnología, ¿no? Es difícil correr atrás de toda la innovación que cambia todos los días, perdón, y que hay que estar ahí como muy presente y tratando de innovar constantemente. Y a veces entiendo que para los estados, como decís vos, con los tamaños que tienen, es como difícil estar en el día a día, pero entiendo que están haciendo un esfuerzo muy grande. Y nosotros desde Campus Party sentimos mucho el apoyo en general, porque es un evento que requiere del apoyo o de la ayuda de los estados, sobre todo para hacer llegar a la gente y a la comunidad esta información y estas posibilidades de participación, ¿no? Bien, Lucrecia Gratas, directora del evento Campus Party, a cumplirse en el lato los días 9, 10 y 11 de agosto. Muchísimas gracias por tu presencia hoy en el espacio de la Universidad de la Empresa, aquí en Estado de Situación. Te mando un beso y, bueno, trataré de participar en ese evento y tener la posibilidad de conocerte personalmente. Dale, por favor, ahí estaremos. Te esperamos, a vos y a todos los oyentes, con mucho gusto y mucha alegría de llegar a Montevideo. Así que ahí los esperamos 9, 10 y 11 de agosto en el Centro de Exposiciones del Lato. Así pasó. La columna vertebral de la UDE. El espacio de la Universidad de la Empresa. Todos los miércoles, en Estado de Situación, de Radio Oriental, 770 AM. Con la conducción de Nery Pinato. La columna vertebral de la UDE. Entrevistas y noticias. La actualidad de nuestra universidad. Universidad de la Empresa. Tu carrera. Tu futuro. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Lata Hino.